Hoy, desde H. Bildu de Urola Garaya, queremos denunciar el desmantelamiento de la sanidad pública en nuestra comarca. Por un lado, tenemos aquí el punto de atención continuada, que no ha recuperado los recortes en recursos y horarios que sufrió durante la pandemia. Desde enero, los niños y niñas de nuestra comarca no cuentan con servicio de salud mental, cuando según los datos objetivos, la necesidad de este servicio tras la pandemia es más acociante que nunca. Asimismo, está proyectado llevar el laboratorio de anatomía patológica desde el Hospital de Zumárraga al Hospital Donostia, sobrecargando un servicio que ya de por sí está saturado. Correremos el riesgo de que nuestras biopsias y pruebas de citología se retrasen y pierden trazabilidad en todo este proceso. En la misma línea, se pretende centralizar, en la antigua sede de ITB en Yurreta, todos los almacenes de Osakireta. Y asimismo, cada vez es más difícil concertar una cita en la atención primaria. Todo esto no es producto de la casualidad. Todo esto es el resultado de un proceso de desmantelamiento y privatización de nuestra sanidad pública. Es de manual centralizar, desprestigiar y, a continuación, privatizar. Tenemos que garantizar un sistema sanitario fuerte, que garantice una atención de calidad. Y, asimismo, unas condiciones de trabajo dignas y estables para todos los trabajadores y las trabajadoras. El futuro del sistema sanitario debe desarrollarse teniendo en cuenta a los trabajadores. Y, a continuación, los trabajadores. Y, a continuación, la que nos ayudan a los trabajadores. Murrizketa guztiabe salatzeko, eta gure hausasun publiko sistema defendatzeko, pak, ogeita la usazpi, plataforma eratu zen orain dala bi urte pasatxo. Mugimendu, zabal eta jendetsua eratzea lortu dute. Makina bat, bilkura eta manifestazio eraman dituzte aurrera. Sinadura bilketa erraldoi bat ere aurrera eraman zuten, nun gaztizko parlamentuan aurkeztu zituzten sinadura guztioiek. Ala eta guztiz ere, eusko jarrolaritzak, plataformaren eta harritarren aldarrik apenei entzun gor egindie. Eta EH Bildutik hainbat ekimen ere aurrera eraman ditugu. 2012ko ustaia eta guztuan, etengabeko arretagunen itxeraren inguruko galderak, planteatu genituen gaztizko parlamentuan. Horainik ez dugu inongo erantzunik. Urte bereko iraiean, EH Bilduk, legez besteko proposamen bat luzatu zuen gaztizko parlamentuan, pandemia aurreko ordutekietan, arreta zentru guneak irekitzeko. Zumarragakoa barne. EAJ eta PSR-en kontrako bozkekin proposamena bertan bera gelditu zen. 2008an, pak ogeita lau zazpi plataformak, parlamentuko osasun batzordean, EH Bilduren ekimenez, beraien kezka ketardurak, azaltzeko aukera ere izan zuen. Eta borreka honekin jarraitzeaz gain, urolagareiko EH Bildutik, osasun komunitarioko estrategia martxan jartzea proposatzen dugu. Geltokizarrean, osasun etxea proiektua eratuko dugu, osasun publiko eta komunitarioaren aldeko eragilekin. Osasuna lortzeko planifikazioan, kudeaketan eta kintzen atolakuntzan, erritarren parte hartzea bermatua izan dadin. Gure osasuna ez dagoelako salgai, osakidetza defenda dezagun.